Bienvenidos a Caribbean Cinemas. Prepárense para una experiencia única. Localicen las salidas de emergencia y aseguren su contraseña. Eviten ruidos innecesarios. Recuerden apagar sus celulares. Visiten nuestra concesión donde encontrarán popcorn fresco. Nachos con queso. Una gran variedad de dulces. Y diversidad de refrescos. Celebra tu cinema cumpleaños en uno de nuestros salones privados y regala toda la magia del cine con el Caribbean Cinemas Gift Card. Para horarios y películas en cartelera, visite caribiancinemas.com y compra tus boletos en línea utilizando Cinema Express. Y ahora... El mejor entretenimiento en el mejor ambiente. Caribbean Cinemas. El mejor entretenimiento. Un hola de estrellas video en organizechool Works. Un lustrous. Interfeatable es el coleclair de infnięcia de los dalgués de avic評ca. ¿Que paso? Alla de eso es un saludo a partir deibo. Que amaneció. Ok, ¿qué pasó? Mira, mira el teléfono. A ver, tengo dos mensajes, tengo dos correos electrónicos, que creo que es por la renovación de Pornhub Premium, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó? No hay nada. Ah, por lo menos sí, porque yo la pague ayer, antes de acostarnos. Como sea, hay que ponernos en marcha por ser uniforme. Ok, voy a cambiarme. Espérate, déjame usar tu closet. El closet mágico, ¿verdad? Sí. El chozo tiene más magia que el Rapunzel. Ok, ay. No me dejas abrir el closet. Ay. Ay, ¿qué? Aquí... Ah, uniforme. Ya estamos. Hola. Estamos bien. Ok, buenas tardes, señor... Ay, Dios mío, este micrófono probando, probando. Uno, dos, tres. Excelente. Desde acá arriba. Ok. Vamos a la parte del frente. Hoy es un día... Noche más. Noche más. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Oye, es bien tarde. ¿Cómo que recientemente amaneció? Te dije por la... ¿Qué hiciste? También te... También... También... También hay cositas. Bueno, cosas que pasan... Ay, el Avenger ahí, míralo. Soy yo, el yate se movió. ¿Le dijiste a tu capitán que lo... ¿Le dijiste a tu capitán que lo moriera? Sí. Ah, ok. Excelente. Muy bien. Esta noche... Iremos al lugar donde aparecieron esos ovnis. Es una amenaza. Así que hay que explorar el ave. Excelente. Pero antes iremos a la tienda de ropa a ponernos nuestros equipados porque no sabemos cómo van a reaccionar esos ovnis. Bueno, pues van a tener... Ah, bueno, no sé si esto es fantasía lo que me estás diciendo. Pero bueno, en Halloween pasan cosas raras y puede ser que alguien usó un helicóptero y lo convirtió en un... No sé, le puso cemento para que pareciera un platillo o algo. O sea, es como las cosas hoy en día. ¿Para dónde vamos? Tienda de ropa. Ah, tienda de ropa. Ok, al parecer... A ver si por aquí no te siente el icono de reaccionar. Me va a caer. Ok. Caminaremos a través de la ropa. Ya está atardeciendo. Parece que misiones se aproximan, oye. Y muchas. Como a ti te gustan. Oye, volveremos a la G-20, 0, 0. Para volver. Hacia el camino es el desierto. Wow, que emocionante O sea, las escaleras es lo mejor Las escaleras, las escaleras ¿Me da flojera bajar? Como tú digas Excelente, mi turno De espal... Si yo llego a caer para la botella challenge Ok Nos ibas a atropellar Ticket de 300 dólares Paro ahí justo ¿Para dónde vamos? Vamos a correr, yo estoy aburrido A la tienda de ropa ¿A la tienda de ropa? Sí Oh, excelente Hasta aquí, Dios mío, yo no sabía Es que como que el sueñito que me hice ahí Dormí muchas horas Diez y algo, dieciocho Diez y algo, no sé Hola señora Yo quería hacer un préstamo De toda tu tienda Sí, muchas Hay que hacernos qué? Un uniforme especial Un uniforme especial Aquí, eso sería Eso sería buscar por Google Bueno, lo que te cambia Voy a ver, aquí hay un montaje Ok, señora Señora, quiero otro préstamo Pero de toda tu tienda Y más tu dinero Y tu cuenta bancaria Muchas gracias señora Me pasas tus cuentas por texto Que yo no uso Bueno, pues sale Yo uso Yo uso Yo uso Yo uso Yo uso Yo uso Whatsapp Obviamente Ya, termine Sabes que con Literalmente con un puño Mueres con ese uniforme Bueno, pues vamos a ver Qué hacemos Un uniforme que por lo menos Puedes resistir a una bomba No obstigo a una caída de Avenger Bueno, pues Porque no sabemos Lo que podemos hacer Ya Con una caída de Avenger Ah, dirás el Sí, dirás el uniforme militar Vamos, vamos con el Avenger Ya, estamos un poquito atrasados Porque esto está Eh, como que bien naranja Eh Pero bien naranja Sí Y se pone Y se pone raro ¿Qué está pasando? No lo sé Vamos a la Avenger Mira para atrás Mira para atrás ¿Qué pasó? Se ve bien Luminoso Sí ¿Qué pasa? ¿Eso es lo que tú me dijiste En el OVNI? Sí, algo así Algo así le está pasando A todos los ciudadanos Sí Hay que investigar eso raro Vamos a la Avenger A ver noticias Vamos a preguntarle A Ada Monzón ¿Qué pasa? Porque 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 primero Eh, no llovió Lo que yo sé Lo sé ¿Qué? Pero yo nunca había Yo nunca había visto Visto así En En todos los años Que llevo Trabajando Esto se pone Cada vez más raro Coge Para el helicóptero O para la Avenger Sí Cada vez que el helicóptero literal Con un rayón Hace papas Eso es raro ¿Qué hora es? Esto es las 19 Está atardeciendo ¿Qué? ¿Otro rayo? ¿Dónde? Allá En el fondo No lo vi Sí Allá en el fondo Aquí o para allá Tiene nenén Uy La ciudad se ve en arajienta Si te da Será de noche ¿De noche? No Es de día Mira cuál Mal como se ve Que se está viendo Ya el color Se ve azul ahora Está todo oscuro ¿Qué está pasando? Antes yo no Antes no había Vio bien Tanto por la noche Esto es parte ¿Ah? ¿Algo está viendo La ciudad De hoy? Sí Esto no lo vi Esto no estaba Ayer No Nada No sé si estoy Yendo para arriba O para abajo Pues lo que yo veo Es que está yendo Para abajo Peligro 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 Sensores Desactivados Esta como que no me pinta Muy bien ¿Por qué se hace basura? Estaba naranja hace un momento Yo creo que Peligro 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 ¿Qué tiene? Está vibrando Y ya Me está moviendo a salir por delante Lo estoy haciendo yo Mira ya Derecha la luna La luna Derecha Hay mucho Hay mucho Creo que no es el mejor día para volar Aterrizamos Estamos encima del aradoma de Trevor ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 21 Es de noche Se supone que esa de noche no está así azul Por favor aterriza a la B Vamos a la luna Espera por No Hay tiempo que perder Hay que ver qué está pasando Aterrizamos Vamos a aterrizar Aterrizamos Vamos a aterrizar Vamos a bajar Hay que durar muy bien Esto no lo hace Sí O sea, veo azul Yo igual Y se supone que esa de noche Mira el reloj Y no hay cobertura Tengo dos rayitas Mira para allá O sea, voy a ver los rayos Sí Uy, la torre de control millonaria Y como he dicho Esas mil No sé si yo te lo he dicho una vez Pero esta es mi antigua casa Bueno, sigue Sigue siendo mi casa Pero ya no la utilizo Y sigo pagando su deuda Que son menos Porque como no se usa la casa No se usa ni para Eh, mira eso ¿Eh? Una nave Allá al fondo ¿Dónde? Mira Mira Apunta con las náteres Es verdad Es un ovni Vamos Vamos allá Es lo que estamos buscando Sí Toma Sí Tienes mucha cara Sí Tú no dijiste que te disfrazo De una De De gaída No duele tanto Bueno, un poquito Me da Me da Algo En el corazón Como miedito Pero luego se quita ¿Y eso? Vamos para allá A ver ¿Qué es eso? Activando modo Me preparan Tal vez No sabemos Lo que podrá pasar Sí Me voy a quedar aquí Mejor Yo no voy a ir para atrás El que está atrás Pues nada Iba a vigilar De atrás Para hacerle más zoom Pero Hay dos naves Al fondo Eh, espérate Son dos ¿Para cuál? Vamos Son tres Son cuatro Son cuatro Mira Mira a la izquierda Hay dos más Ve con velocidad Mejor es chocarlo Y ya mira Esos truenos Es más grande Tiene Peligro 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 ¿Qué pasa? Prendelo Prendelo Peligro Ya Se ha acabado El sistema Dios mío ¿Qué es esto? Eh No prendí Sí, ya veo El amen Ya ha quedado destruido Tengo señal Tengo Mira Tengo todas las rayitas Señal Obligado ¿Qué hacemos? Eh No tenemos nada A ver Mira Hay otro ovni allá Otro Es un ovni ¿Tú crees que eso es un ovni? ¿Tú crees que eso es un ovni? Porque aunque parezca un ovni Y tú dices que es un ovni Pues no sé En verdad Yo te lo confirmo Pero mira Mira a la derecha Hay dos más Hay dos más esos cosos Porque no sé Porque no sé Porque no sé si son ovni Mira Pero no están Ya sabemos que son muy poderosos Pero no te estuvieron en la red Y ahora es que te lo he hecho Apaga la señal De tu teléfono Yo creo que es eso Va a ponerlo en modo avión Hay que investigarlo Más de ser Ahí Ok Vámonos Peligro 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 Ahí Oye Espera que te me diste Disfraz Estoy vivo Hay que hacer corte aquí Obviamente Si Oh no No quiero A ver Ya tengo el hijo Si Escucha eso Escucha una alarma Si Si Ciudadanos Tienes que ir a tu carro Lo siento Es por momento De emergencia De emergencia Luego se lo pago Pásame Luego Ah Y un recuerdito Para que no le digas A nadie Recuerdame Busca Denuncin En Twitter Y por cierto Se desmayó Señora Si le preguntan Que hace en el piso Dígale Que está durmiendo Excelente Ok Ahora que vamos a hacer Buscamos Deja la venida A reparar Aquí Donde está Verificalo Ve a Google Deja la foto Me lo dijeron Que me lo dijeron Que entregaron El segundo Avenger En el Duomo Hacienda No podemos Litar el desperdiciar Esta noche Hay que descubrir Como Como derrotar A esa Ok Ok Uy Los dos cerca Pero uno está Más lejos Que otro Así que pues Voy a ver una cosa Voy a ver Google 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 Maps Aquí está la aplicación Una señal Intercentado Una señal Intercentado Una señal ¿Pero cómo controlarlo? Peligro 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 Vete por arriba Atrata y ir arriba Peligro 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 Velocidad baja Velocidad baja Velocidad baja Velocidad baja Enhorabuena Peligro 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 ¿El platido se está aparecido? Si Y los platillos Y los platillos Que estaban en el lugar Que estaban Ya no lo están Trata de alejarte Ve al casino Más o menos Ve al casino Trata de prenderlo Espérate Voy a reparar los motores Los motores Se tienen reparación Espérate Lo estoy reparando Ok 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 Resiste Peligro 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 Mira Hay otro No prende Otro 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 Coso allá Lo vi Peligro Peligro No prende Lo prende No prende Peligro 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 El Avenger Ha sido Derrotado Ay Que vamos a hacer Porque mejor No lo intentamos Con jets Vamos a la base militar Y le pedimos Y robamos unos jets Digo Los pedimos prestados Y si vamos a carro Sería bueno Y nos metemos Y les retratamos una foto Se la vamos a mandar A la autoridad A los militares Aunque ya se dieron cuenta Pero ok Se lo mandamos Desde cerca Ven Vamos a robar un carro Digo A cogerlo Prestado Mira Hace rayos La noche ha sido muy difícil Si Son la una Apenas Bueno Apenas No Ya está avanzando El tiempo Pero Pero que estás haciendo Nah Pogiendo un carro Prestado Ah bueno Ahora Ahora ¿Te acuerdas que nosotros Vimos uno En ¿Te acuerdas que nosotros Vimos uno En el laberinto En la plaza Y donde está el laberinto Pues Cuando estábamos cayendo Eh Vi para alrededor Mira Eso de allá arriba ¿Lo ves? Pero vamos a carro Esta vez Esta vez no vamos A helicóptero Si es con eso Pues Ok Excelente Vámonos Vamos a ver Si el carro No se daña No se apaga Nunca he visto Una noche tan Denebrosa Esta noche Dios mío Esta noche Esta super Bien rara Esta demasiada De rara Yo no se Como Mira Está ahí Está ahí cerca Está donde Estaban los laberintos Ahí mismísimo ¿Ah? Debe que Está bien cerca Yo creo Que nosotros Chocamos Un carro Raro Está todo Está todo Naranja Naranja Y el cielo Azul Verde Mira Ahí está ¿Cómo se puede Asumir Pues No se Saban Yo no Sabo Digo No sé Sí Mira Allí Está Encima En el laberinto Ahora Aquí se Sube Sí Vamos a subir Como una persona Normal Para que Al parecer Si nos metemos Por ahí Nos puede Es como Que muy Happy Hay que meternos Ahí Normal Mira Este caja Se está metiendo Uy Está aquí Desapareció Desapareció También No Menos Y no pago El carro Lo bueno Lo importante Vamos a preparar Vamos a irnos Para la seguridad Sí Ya no hay más Ninguno No veo más Nada Yo creo Que lo hicimos Desaparecer Son las Tres de la mañana Si nos da tiempo Buscar uno Para mañana Prepararnos Descansamos Lo suficiente Nos armamos Plasticamos Y Entrenamos Los Los Jet Y Entonces Mañana Si Bueno Vamos a ver Si aparecen De día Pero Dudo ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Si aparecen De día Si de día Suelen Aparecer De nuevo Pues Sí No Atrás No hay nada Ya desaparecieron Ya desaparecieron No Bueno Porque Estamos Haciendo Y Tardar Y Quiero Que Se acabe Ya Está Miedo Ok Voy a llamar al 9-11 Espérate No No El 9-11 Somos nosotros Bueno Los polices Ah ¿Verdad? O sea Me había olvidado Yo no Dios Mío Nunca había visto La belleza De esa manera Y Estrellarse Y El Avenger Pudo Así que Espero que No va a haber La única oportunidad No Pero El Avenger El Avenger Iba bien La otra cosa Que El Avenger Iba Más Rápido Digo Iba Más Lento Los Los Yes Más Rápido Y En Un momento En Que En Que Estreamos El Avenger Como Como Me puso Conciente Y Vete Como Estaba Estarían De Un Velicóptero Y Habio Muertos Si Y vi Que Han Pasado Muchos Aviones Y Hubo Muchos Muertos Por Eso Porque Pensaron Que Era Cosas Del Gobierno Como Globo Verdad Que Se le Pone Globo En Unos Días De Fiesta En Algunas Tiendas Y Bueno Puede Ser Eso Algunas Personas Dijeron Que Fueron Globo Que Son Globo Mira Este Rayo Ok Bueno Lo que Llegamos Voy a Ver En La Computadora Ewell Es que yo voy para el baño a hacer caca Que Esto va a Estar en Pausa Voy al baño a hacer Voy al baño a hacer caca Porque me están dando ganas Si pues Si aparece de noche Verdad Ok Venga ahora Venga Venga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ok. Despegue con éxito. Hay mucha... Hay mucha turbulencia. Acá. Acá. Es verdad. Hay mucha... Hay mucha turbulencia. Ya. Hay mucha... Hay mucha turbulencia. Es muy raro. Volvió toda la normalidad. Uy, se ve bien raro ahora. Lo que... Bueno, pues lo voy a... Allí no veo... Allí no veo ninguno. No veo ninguno. No veo... 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 nos faltó un nos faltó un ovni que estaba detrás del que estaba aquí mira la vellera y abajo aquí ni nada no hay nada ahora vamos a ver por acá debe estar no no hay nada no sé en qué parte estaba pero que no no está si vamos a terrizar si de el de los santos ahí es uno de los más seguros porque el de desierto un poquito un poquito raro un poquito raro un poquito raro Ay, se me olvidó poner las ruedas Tengo que darle la vuelta de nuevo Tengo que aterrizar ¿Aterrizaste? ¿Aterrizaste? Sí Falto yo Ok, voy a aterrizar ahora mismo Voy a aterrizar aquí Ah, no sé a quién se le ocurre Pero ok Ok, aquí Aterrizaste, exitoso No estoy siguiendo las líneas transitorias By the way Peligros, peligros, peligros Ok, ahora sí Ok, estoy yendo Para donde tú estás Voy a seguir las líneas Ay, olvídate que se echaban Es que es bien difícil Aquí está el señor esperando Aquí está el señor esperando Para una noche Muy tenera Sí, al parecer Esta noche Ok, señor ¿Qué hace aquí? Sí, 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 sí Voy a empezar a caminar ahora Tanto tiempo parado ahí Sí ¿What? Que tú hablas Mira, señor ¡Señor! ¡Toma! Un, dos, tres Ay, no soy yo Se está poniendo naranja Voy rápido para acá Qué suerte que estoy cerca Uy, gente, aquí tiran el piso durmiendo en el trabajo Hola, chiquitín Chiquitín, ¿de cuándo...? Tengo una duda ¿Desde cuándo te llevas usando la pistola? No sé Sí, yo sé que si alguien nos estuvo vigilando Puede retratar una foto y nos puede publicar en TikTok Y eso nos puede perjudicar a nosotros Porque en TikTok se publica todo Yo sé cómo es la cosa La tecnología ¿Qué está pasando? Te voy a estallar Sí, por eso regresé Yo fui a dar un paseo con esta guaguita que estaba aquí Dije que me llamaras cuando No sé si era de noche Por lo que vos te fuiste Mira, ya está aquí tirado Bueno, tú no te quisiste venir Mira, rayos Mira Hay un rayo ahí atrás Corre, vámonos Ahora vez de nuevo Rápido Ahora sí me vamos a matar a esta A este tonto alien por una vez Por toda Sí, vámonos Ahora sí nos la van a apagar Me destruyeron mi Avenger Y está entre los dos de conreparación Sí Pobre guaguita Y es que la envié con ella Mírala como está ahí Tira Pobre guaguita Te voy a poner de nombre Tommy Así que adiós Tommy Eso es buen día para volar Así Nadie puede estar volando Ningún mismo Descontrol No se ve nada Peligro Es verdad Pero no No puedo ver nada Ni yo El jefe me Ok, de no Se me descontrola el jefe Aquí Ha entrado el sistema Ok Nos llegó Nos llegó Llegó una noticia Aquí para todo el mundo Una alerta De que se suspenden Los vuelos De los aviones En el aeropuerto Alguien ha apagado El motor Estamos cayendo Peligro 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 Me está cayendo El pecado A mi se me está descontrolando Hay mucha llora Primero Está Está temblando ¿Volvió? Sí, sí Ya volvió Voy bien Vamos a subir mejor Si Hay que ver si no Y se acabe En el Peligro Peligro Será difícil Aterrizar Ahora sí No, ya Ya no puedo Aterrizar Hay que sobrevivir Hay que sobrevivir Hay que sobrevivir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí ya De que queda un grano Que Me empieza a echar De baja Está temblando Voy para arriba No te veo Estoy aquí ¿Qué hacemos ahora? ¡Eh! Peligro 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 Al lado acá Mirá Repito Hay algo fuera De lo normal Yo tengo la mira No va a dispararte Se me apagó Peligro Estamos cayendo Estamos cayendo Peligro 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 ¿Dónde estás? Me caí Me apagó el jet Y me traié Ok Voy a dispararle Peligro 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 Fíjate Fíjate Caí Dios Mejor porque Nos vamos Mejor nos vamos Ok Le voy a pedirle Un helicóptero Yo voy con una avenida Y hay que poner helicóptero No tengo helicóptero Yo no Ok ¿Dónde va a aparecer? Allá al lado tuyo Ok Te espero allá Sí, ¿verdad? Porque tenemos un hangar Debajo de este piso Verde Y aparece La asistente Al asistía Y dónde está el asistente Se fue corriendo O sea que poca gente está Ok 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 Peligro Vamos aquí manejando Este helicóptero va rápido Ok Ve tu primera Según vi A los helicópteros No le daña Le daña el motor Pero por un tiempo determinado No por todo el tiempo ¿Y el Anvangel? Se lo daña Para siempre Básicamente ¿Vas para arriba? Sí Estaba parrera Tuve muy parrera Ok A la avenida Estoy yendo para allá Sí Te veo Estás abajo Me estás mirando ¿Qué pasa? Y con Y con Y con Me dices De la avenida Vamos a ver ¿Qué pasa? Estoy yendo Para allá Ok El helicóptero Está en estado 100% De O sea De Estoy arriba Estoy arriba Peligro 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 Hay una radiación Ahí que apaga El motor Y desaparece Prendió Prendió el motor Prendió el motor Hay algo que pasa Intentarlo yo Con la avenida Ahora sí Pero no está Vamos a poder Para los dedos Del cielo Ah verdad Hay que descubrir La forma Ya hemos descubierto Que el helicóptero Puede sobrevivir Es como si se le parara El motor Y volvió A reiniciarse Pero A la avenida Nunca se le reinicia Si La avenida Tiene mucha protección Mucha protección De De Interrupciones Estoy demasiado Voy a bajar Estoy bajando Demás Estoy bajando Un ovni Un ovni No veo más Nada Y si vamos a lograr Que nosotros fuimos Como landbanger Los dos Pero Aquí se ve Aquí se ve uno Desde aquí veo uno Vamos a ese Ok Vamos desde arriba Que desde arriba Ahora podemos investigar Activaré bombas Y tiraré una bomba Si Si Bien Vamos a ir bien Así Posicionado La avenida Para mejorar Si Preparando Estoy arriba No pasó nada Peligro Espera Se me apagó No No se apagó Oh oh Ven Te voy a dar Te voy a ayudar Que te voy a dar apoyo Estoy bajando Lo más rápido Que puedo Va a subir Sube No puedo Hay un vuelto atrás Te voy a ayudar A subir Peligro 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 Estrellaremos En 20 segundos No puedo Te estoy ayudando Gracias Peligro Peligro Estrellando 10 segundos 5 metros De suelo 3 metros 2 metros Peligro 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 A 8 cinturones Hemos estrellado Peligro Peligro Se acabó la gasolina A el océano A el océano A el océano A el océano Día ¿Me copias? Sí Se le acabó la gasolina Al helicóptero A tu helicóptero A nuestro helicóptero Creo No se envela la esquina Las olas están grandes Hay que encontrar la manera Sí Y ahora tenemos ya tiempo Sí Pero te voy volviendo ahora No se envela la esquina No se envela la esquina ¿Verdad? Ahí está Los zombies están ahí Te lo encargo Sí Hacer ovni Sí Ok Lo estoy guiando Lo estoy envela la esquina No se envela la esquina Lo voy a hacer Si Había de la esquina Gracias. Se puso rojo. Peligro, 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 peligro. No se apagó. Se apagó el anvangel. Ok, te voy a salvar. Peligro. Este... Sí. Estoy cayendo en el parking del casino. Te veo. Ok. Hay un helicóptero por ahí cercano. Ahí lo tienes. Hay un helicóptero por ahí cercano. Sí, ahí lo veo. Vamos, muy quieto. No, se fue. Desapareció. ¿Sí? Sí. Oh, qué rayos. Se fueron. Vamos a aterrizar en Uruguay. Sí. Vamos al aeropuerto. Sí. Vamos al aeropuerto. Uy, me pasaste por el lado. Dice que me va a frenar. Sí, lo vi. Desmueve. Peligro, peligro. Vamos a meter ahí. Vamos a meter ahí. Mara mía. Ah. Vamos a meter ahí. Vamos a meter ahí. Te espero en el aeropuerto Si, mira estoy tirando humo No puedo llegar al aeropuerto así Ya está volviendo toda la normalidad Si Peligro, peligro Dios, pero que Si señora, le voy a devolver su carro Tan pronto como se hace Lo voy a devolver en su casa Yo sé donde tú vives Tú vives en Vinewood Hills Ay, ven esto Pero que cosas Te espero en el aeropuerto Peligro Ah, excelente Esta es nuestra última oportunidad Ya no habrá más Si Si perdemos esta ya no habrá manera Es lo único poderoso que tenemos Si Ahí estoy Ah, estoy parando el aeropuerto aquí Te veo ¿Viste las noticias? Si Me acaban de llegar Aquí dice que Ok Antes de explicarte la noticia De leértela Te quiero explicar Tú sabes los ovnis Que es verdad Que cada vez que vamos a donde ellos Desaparecen Que hay unos truenos Y rayos Ajá Pues entonces Nos han dicho Aquí dice la noticia que De tanto Que en verdad A los ovnis Cada vez que desaparecen Se le hacen daño Y entonces Se han ido destruyendo Más ovnis Hay unos Hay unos Como uno o dos ovnis Que se destruyeron A la primera Y otros dos Que tuvimos que hacer Los dos Los dos así ¿Verdad? Son buenas noticias Ok lo que me quieres decir es Que ya Hemos Cada vez que los ovnis Se desaparecen Los estamos destruyendo Sí Y eso hicimos Y enhorabuena Ya están todos destruidos Hablamos con la base ¿Eh? Vamos a ver Voy a ver Cuántos quedan Si No va a ver ninguno Le va a ver Bueno vamos a ver Si están o no sé Tirados por ahí Pero Se dice que desaparecieron La base militar Dicen que desaparecieron Y que Vienen de esa tormenta Que pasa por la noche Y adivina que A ver Que ya eso ya se fue Se dice aquí en la noticia Pero vamos a verificar Si ni nada Amén Cuántas amenazas Cuántos petillos ovnis Quedan Aproximadamente Queda Uno Uno Hay que derrotarles esta noche Sí Espera Espérate Espérate un momento Dame a ver esa noticia Esa noticia fue de Esa noticia fue de Hace Hace dos horas ¿Hace dos horas? ¿Qué hora era? Hace dos horas Hace dos horas Ok Hace dos horas Hace cuatro Hace seis Hace seis horas Hace seis horas Ok Este Hace seis horas Quedaba uno Nosotros estábamos ¿Qué hacíamos nosotros? Estábamos Nosotros estábamos Atacando O sea Ya no había más No había más nada Más que uno Que los demás Ya no lo había visto Porque hicimos que Desaparezca Hicieran Hicimos ese que Desaparezca Así que A ver A ver Lo reciente Si Enhorabuena No queda ninguno No queda ninguno Ya mira Tu ve Pasaje Ya hemos terminado Si Bueno Hacer fiesta Bueno Ahora La noticia más reciente Cero ovnis Esta noticia fue por La base militar Oye pues Enhorabuena Mucho trabajo Bueno Vámonos ¿Para dónde vamos? No sé dónde Hay que celebrarlo Ah En el yate No en el club de strip Nada Vamos allá Ay Dios mío Y todavía Lo vas a dejar ahí Te lo cuidan ¿Verdad? Lo del aeropuerto Y la guagua Tommy Se llevaron a Tommy Oye pues Enhorabuena Ya venga Oye Siento algo Tan libre Mira como está Mira como está Estas nubes no estaban Estaba todo Nublado Como quiera Creo Si Estaba bueno Un poquito Son nada más No me acuerdo Vamos a tirar Como todo un duro Y no me va a doler Al agua pato Enhorabuena Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video